De forma muy ordenada y segura, los trabajadores del Ministerio de Educación recibieron por adelantado el pago de su salario correspondiente al mes de junio. Más detalles con Celia Méndez Romero desde el Control de Estudio. Adelante Celia. Buenas tardes, Medio Reyné González. Efectivamente los trabajadores se encuentran muy entusiasmados porque ya tienen planes con el dinero que recibieron. Además de garantizar los servicios básicos, la compra de los alimentos en el hogar, también planean celebrar con sus madres. O bien, algunos si tienen tiempo, pueden salir de paseo. Así lo manifestamos, tomando en cuenta que el 31 de mayo, este próximo lunes, es de azueto. Así que las personas están de manera muy tranquila, ordenada, recibiendo su dinero y con muchos planes. Bueno, agradecemos a nuestro buen gobierno, que siempre está pensando en los servidores públicos, para que suplan las necesidades del hogar específicamente. Y también de cara a la celebración del Día de las Madres, que estamos próximos a celebrar con nuestras familias. Hay muchas personas que salen a los departamentos a disfrutar este día y tenemos el beneficio también del día que nos dieron, pues, este día sueto, para disfrutar, pues, este día con ellos. Además, ¿verdad?, de lo común, de lo ordinario, ¿verdad?, del mes, para en este momento, viene siendo siempre, pues, la celebración del Día de las Madres, una pequeña comida, ¿verdad?, en familia, sobre todo, cuidándonos por las medidas de seguridad. ¿Cómo califica esta iniciativa de que le hagan por adelantar a los trabajadores? ¿Qué habla de la economía del país? De la economía del país, pues, habla, ¿verdad?, bastante estabilidad, siempre, pues, en apoyo a los trabajadores, a la sociedad, pues, que vamos saliendo adelante.